Sí que hay evento, aunque no tengas nivel 10 con nadie, pensaba que hacía falta tener nivel 10 con la gente ¿Recibes un mensaje de texto? ¿Hace cuánto hemos guardado? De hecho, sabéis que vamos a romper la cuarta pared un poco, vamos a guardar con el emulador, necesito información Guardado rápido, por favor Bien, veamos nuestras opciones Porque si contesto al primero, no veo el resto de opciones ¿Recibes un mensaje de texto? Fuka, sé que es bastante repentino, pero si no estás ocupado después de clase, ¿te gustaría pasar algo de tiempo juntos? ¿Te gustaría pasar tu Navidad con ella? Voy a decirle a todas que no, pero vamos a mirar ¿Quién se propone? Decides que no, porque es que no puedes volver atrás Solo Fuka No hay más mensajes, gracias, porque hay una transición, no lo entiendo ¿Recibes un mensaje de texto? Chihiro Siento por esperar este último minuto para preguntarte, pero... ¿Sabes qué día es, verdad? Es Navidad, aunque lo están escribiendo en texto en realidad, pero bueno Es Navidad, mentira, es la víspera de Navidad Nada más que por eso ya no voy a quedar contigo Si no te importa, podemos pasar algo de tiempo después de clase ¿Quieres pasar tiempo con ella? ¡No! ¿Decides declinar la oferta? Ahora decidimos, ahora decidimos Si no vas con nadie, no sé qué coño pasa Pero... Solo dos Si no vas con nadie, no pasa nada Simplemente tienes que hablar con la gente y es un día normal La pregunta es... Ahora, porque cargaré otra vez el estado guardado ¿Fuka o Chihiro? Creo que tienes que tener cierto nivel Y no has... Y la... Qué extraño, la tía que tenemos a nivel 9, ¿no? No me ha dado opción Si no vas con nadie es día normal, lo acabamos de comprobar ¿Fuka o Chihiro? Quien decidir ya Pero Misuru también... Dio... Idea a Yukari de que podías quedar con ellas Pero se ve que hay que llegar a cierto nivel No pensaba que Fuka tenga más nivel que Yukari ¿Hay que llegar mínimo al 5 o es al azar? No creo que sea al azar Porque... Yo creo que tuve más opciones Y lo extraño es que no hemos podido... No hemos quedado con la... Con la mulata La mulata no era una opción siquiera Qué cosa más rara ¿La enfadamos de alguna forma? No me acuerdo Pero no está Y Fuka está a nivel 9, 8, imposible Hemos probado muchas veces su comida Pero tanto a nivel No recordaba que estuviera tanto a nivel No lo he perdido, fíjate cosas Vale, bueno, vamos a decidir ya He ido a golizmear a ver si había alguien por ahí Recibo su mensaje de texto La mulata estaba a nivel 7 quizá Yo creo que está a más nivel Yo creo que la mulata estaba a nivel 9 La que más, vamos Que era la que apareció en el viaje De... La que más nivel tiene es la que aparece Al lado de la máquina de bebidas Creo recordar Cuando vas al viaje de Tokio O Kioto O como se llame Sé que es repentino Fuka Pero si no estás ocupado después de clase Te gustaría pasar tiempo juntos ¿Cuatro ojos? O Fuka La mulata al 9 no? Yo creo que sí Esperar un momento Vamos a decidirlo bien Doble straw pool Aquí quedando straw pool como si fuera gratis Vale No te pongas en pantalla completa Puta internet Voy a poner en el chat El straw pool Y ahí está Fuka o chihiro Fuka o cuatro ojos Por si no entendéis No tengo dos straw pool selectos a la vez Madre mía Soy importante He llegado a sitios en la vida Los naves en el social se pueden mirar Se pueden mirar tantas cosas que nunca miro Ya no lo voy a hacer Uh, pues Hay más gente que está diciendo Fuka Aunque parece que en el chat decía La gente que había dicho más chihiro Le podemos enseñar auténtico significado de la navidad a Fuka Pensadlo así Por lo menos en Japón Venga Poco ya Último minuto Venga Toma por culo Porque en el chat Nada más que tomáis malas decisiones ¿Por qué va ganando Fuka si en el chat han dicho chihiro? Porque sois la gente que besáis a chihiro Estáis que no podéis Y sabéis que es la mala opción Y aún así lo hacéis Por eso luego la gente vota a Fuka ¿Y dónde está el gabacho? Esa es la pregunta Me acabo de dar cuenta Una cosa En el Persona 4 Portable Puedes En el Persona 3 Portable Quiero decir Puedes hacerte una protagonista femenina Y podrías enrollarte con el gabacho ¿Qué cojones? Madre que le parió Pero bueno Fuka A tomar por culo Straupul ha decidido Y Straupul nunca miente ¿Cómo va el otro Straupul? Está casi empatado Pero no lo voy a desvelar Hasta que llegue el momento ¿Cómo te gustaría pasar tu Navidad? Con Fuka Joder Sí, venga Es Fuka, ¿verdad? Prometiste pasar tiempo con Fuka Que pensaba que tenía mucho menos nivel Con Fuka que con nadie más Pero fíjate cosas No recuerdo haber quedado con ella Recuerdo un par de cenas Intoxicar gatos Pero nada especial Hola Fuka ¿Quieres intoxicar gatos? ¿Estás listo para ir por Ecescun? No quiero meterte prisa Pero no podemos quedarnos hasta muy tarde No me importa a dónde vamos Siempre que estemos juntos Creo que puedo decidir Decides pasar El... La Navidad O por lo menos la Víspera de Navidad Con Fuka ¿Puedo elegir a dónde vamos O vamos al azar? O vamos al tejado Como siempre A esta le encanta el tejado Oh, no vamos al tejado Extraño Ha sido a Polonia mal con Fuka Al mercado de Polonia Perdón Wow, mira las decoraciones Es verdad A mí también me sorprendió Cuando las vi con Yukari Por cierto Pero bueno Y un gatito Oh Dios Vamos a intoxicar al gato Por Dios, no Son tan elaboradas Tampoco es para tanto Mira Los árboles están hechos Completamente de luces Son tan bonitos Por supuesto que lo son Así que Bueno Por supuesto que lo son O bueno Y a dónde vamos después O qué hay después Vamos a intoxicar al gato Seguro para celebrarlo Navidad De verdad Que gente Por supuesto que lo son Son preciosísimas O qué es lo que hay después O a dónde vamos después Básicamente Por supuesto Uh, hace un poco de frío Estoy realmente contenta O realmente Sí, contenta de que hayamos venido Es una noche Tan increíble, ¿verdad? La gente tiene pinta De estar solo pasando De puta madre Sobre todo el gato Y el tío ese Que no sabe lo que hacer Al lado de la otra Fuka parece que está disfrutando De las decoraciones navideñas ¿Quieres ir adentro A alguna parte? Se está haciendo un poco de fresco Uh, vamos a donde el monje Que sé de buena tinta Que ya no está No quieres coger un resfriado Es verdad La última vez que pusimos un resfriado Nos tiramos una semana en coma Hablaste con Fuka Durante un tiempo Largo Y se ha ido todo el mundo Salvo el gato Tío, el gato tiene algo que ver El gato está en el ajo Me lo estoy pasando tan bien Pasamos por aquí todo el tiempo Pero hoy Parece Tan... Se ve tan increíble Oh, es cierto Esto es para ti Mierda No le hemos comprado nada Estaba Pensando en ti cuando lo hice Uh, pues casi te decimos que no Has obtenido la galleta de Fuka Es un doble sentido Tiene que ser un doble sentido Lo siento, quería hacerte un pastel Pero no soy tan buena al cocinar todavía No quería que supiese mal Pero... Creo que te gustarán estas ¿Tienes algo que pueda hacer a Fuka Feliz? Mierda Tenemos un bolso de marca Que no estoy 100% seguro De que sea lo que más le guste ¿Te gustaría darle un regalo? Sí ¿Porque no quieres un homúnculo? ¿Qué tipo de regalo te gustaría darle? Tienes que elegir El problema es que te dan todas las opciones Aunque no tengas todas las opciones Pues si le digo flores Creo que no tengo flores Dicen no tienes ningún tipo de ese objeto Así que primero vamos a ver ¿Qué cojones tenemos? Tenemos el bolso de marca seguro Tenemos perfume Tenemos un reloj de marca Y tenemos una bolsa Bolso y bolsa de marca Porque sí Tenemos nada más que objetos de moda Antigüedades Uh, tengo un ídolo Que creo que no sé dónde coño lo saqué Pero fue casi al principio del juego Con ojos saltones Bolso de marca Bolsa de marca Reloj de marca O Un ídolo antiguo Con ojos saltones Creo que no tengo más opciones Tengo más opciones Otro Tengo Tengo un amuleto de la suerte O el banco este de Ganesa Lo que quiera ser Creo que es una hucha Con la forma de Ganesa Pero no estoy 100% seguro El ídolo antiguo puede que le guste O Y no estoy 100% seguro El reloj Porque se supone que esta es la más Tecnológica Hacker Y eso A lo mejor el reloj Es una cosa más útil No sé Pero el ídolo tal vez Aunque quién sabe Toma un ídolo Métetelo por donde te quepa Es un regalo para mí Poyas de Skun Gracias Cuidaré bien de él Parece que este regalo Fue una mala elección No le gusta el ídolo Ups Pero aún así Por educación No te dicen Esto es una mierda Joder Ni te lo tiran a la cara Ni nada Entonces La vista de año nuevo Está cerca Está a la vuelta de la esquina Si hubiera Si le hubiera gustado Hubieran salido Las típicas notitas musicales Y hubiera avanzado algo La relación con Fuka Pero Si no Pues A lo mejor está a punto De subir de todas formas A lo mejor no ha importado A Fuka le gusta el reloj Es que me sonaba Que le gusta el reloj No sé muy bien por qué La vista de año nuevo Porque a veces Cuando quedas con ella Con la gente ¿El ídolo es para Misuru? ¿A qué jones? Le gusta Misuru al ídolo Eh Qué más da Vísper año nuevo Está a la vuelta de la esquina Si todavía fuera mi Yo antigua Probablemente me gustaría olvidar El día de hoy Tampoco ha sido tan malo Pero soy muy distinta ahora Ahora pienso que el tiempo es Precioso Y que no podemos Dejar Pasar el futuro Encontrarme contigo Ha sido la mejor cosa Que podía haberme pasado Voy a hacer Skunt Salvo que tú estabas Ahí El rollo Con la otra Esa que abusaba de ti ¿No? Pero bueno Gracias por hoy Ah He pasado un tiempo Estupendo Estoy seguro Que hay un montón de chicas Que desearían poder haber estado Aquí contigo En realidad Nada más que dos Pero bueno Literalmente Era 50-50 Entre tú y otra Así que tampoco te creas Pero si quisiste estar aquí conmigo Y eso me hace feliz Ah mira De todas formas sube Pero hubiera subido más Si hubiera Si hubiéramos dado un regalo bueno Pero bueno Es que cuando quedas Ahí No recuerdo exactamente Pero hay algunas veces Que puedes quedar con la gente Con las tías Y darles algún regalo Y entonces Las opciones Ya digo Si son buenas o no Son distintas Pero al fin y al cabo Es que suba o más La relación o no Compartiste un momento Precioso con Fuka Y ya está No sube de nivel Porque no es su relación De verdad Y ya queda Una semanita Y todavía seguimos aquí ¿Por qué seguimos aquí todavía? Ha salido la transición Joder Deberíamos irnos pronto Oh Misu Senpai dijo Que ya que No piensa Misu Senpai dijo Que como piensa Que hoy no todo el mundo Podrá llegar a casa A tiempo No iremos a Tartarus Realmente admiro A Misu Senpai Es amable Y puede depender de ella ¿Qué? ¿Y qué hay de tipo Jeff Skull? Oh Creo que eso Ha... Creo que eso Ha sonado mal Básicamente Creo que ha sonado mal Eso sí Se podía dar a entender Como que ¿Y qué opinas tú De Misuru? Eh Eh Creo que Te gustaría Misuru Senpai Pensaba que te gustaría Misuru Senpai Ya sabes Como una mujer Eso suena peor Supongo que tengo miedo De que Te vayas a ir Pero estoy Contenta de que De estar aquí contigo hoy Significa mucho para mí Gracias por quedarte conmigo Siempre De estaré feliz De ayudarte Así que estaré contigo No solamente en la batalla Durante una misión Pero A partir de ahora Yo Amor Eh Lo siento por eso ¿Qué deberíamos hacer después? Después de todo Tenemos más tiempo ¿Ah sí? Pasaste tiempo Con Fuka Hasta que cayó la noche ¿En serio? ¿Qué nivel tenemos contigo Fuka? Lo último que recuerdo Que hicimos Es envenenar a un gato ¿Qué vas a hacer dormir? Honestamente pensaba Que tenía menos nivel Podríamos llegar a ir con Misuru No me acuerdo Y a lo mejor en PSP es distinto Porque la vez que lo jugué Fue en PSP Y es distinto un poco Algunas cosas cambian Lo puedes mirar Nunca lo haré Prefiero preguntarme Sin buscar la respuesta Realmente ¿Qué cojones de nivel tengo con la gente? Mola más Ir a ciegas Por la vida Vaya Fuka Tú otra vez Y seguro que sube de nivel Eh Pues Skun ¿Estás libre después de clase hoy? No lo sé todavía Ya veo Bueno No tengo nada que hacer Así que Podrías venir a hablar conmigo Estar en el sitio de siempre Vale Fuka quiere hablar contigo Tal vez deberías encontrarte con ella después de clase Uh Nadie más Curioso Probablemente salga ahí La gente con la que hayas quedado El día anterior La clase ha terminado por hoy Tenemos Chandalman Robabicis Y seguramente La relación que tengamos con Fuka Hoy será Ya digo Cocinar y hacer gilipollas Gabacho Butter Fuka Evidentemente Mira el nivel que tienes con la mulata Nunca Pero no la he terminado Estoy seguro de que no la he terminado Se nota cuando has terminado una relación con alguien Sobre todo es una tía Ahora vengo Fuka tal vez A lo mejor quedo con Mitsuru Porque la mencionaste ayer ¿Qué te parece eso? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuérnakos? No Vale No está Chandalman Chandalman Thor es una idea Pero Ha venido a vernos Aposta Fuka Parece un poco falta de respeto Y creo que subirá de nivel Porque el día anterior Quedamos con ella En navidad O sea Pero lo que sea Chandalman La gente que hemos visto básicamente O la gente de fuera Chiquilla para secuestrar Que sube de nivel ¿Quién más? El atleta Y el cocinillas Que a estas alturas Me parece a mí que no vamos a terminarlo nunca Pero bueno Y me voy al tejado Yo solo porque sí Oh Dios mío Mira dónde están Los dos mamarrachos Mira He subido casi sin querer Pero ha merecido la pena Ese chico de ahí ¿No está actuando raro? Sí Sí que lo está O sea No Ni siquiera hay opción Está actuando de forma extraña Sí Pensad que estaba moviendo De forma extraña ¿En serio? No ¿Ah? ¿Seguro? Bueno Si me preguntas ¿Está actuando raro? Eh tú Vale ya Cojones Oh tío La primera cosa que hago Cuando llego a la clase Es buscarla Cuando por fin la encuentro Tengo Mariposas en el estómago ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Piros a un puto motel De una vez ¿Chandalman? Posa tomar por culo ¿Chandalman? A ver si se rompe el pie De verdad Pero bueno Chandalman Dime que subes de nivel Por Dios ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer Pasa práctica hoy? ¿Te gustaría ir a la práctica Con el hoy? Ir a la práctica Sí Te hace falta dedicación Pero nadie es más dedicado Que yo Bueno Venga vamos O sea Que no van a la misma clase Los dos mamarrachos esos Los que estaban en el tejado Esto es Genérico Creo que va a ser genérico Sientes que tu amistad Está aumentando Mientras quedas con Kazushi Tu relación podría mejorar pronto Es genérica Pero creo que es genérica Para nivel 10 El próximo día Está oscureciendo Decidió volver al dormitorio O sea que Thor pronto Y podremos comprar Una de las legendarias misiones Que llevan To'l puto juego De pendientes ¿Dónde has estado? Eh ¿Sabías que es 25 de diciembre? No jodas Y no he quedado con Fu Con que quedamos ayer Pero bueno Destino Muerte La Navidad Más terrible La Navidad será mejor El año que viene No hay Navidad El año que viene Literalmente Se ha cancelado La Navidad Del año que viene Se ha cancelado La Navidad No hay Navidad Todos muertos Muertos A lo mejor Los zombies Hacen una fiesta Pero Lo dudo Es cierto El año que viene No vamos a dejar que el mundo termine Nada de eso Yo ya me da por vencido Hola Fuka Qué bien que no he quedado contigo hoy Aunque ayer sí Y amor Y todo Todo eso De verdad Creo que era una subida Asegurada Hablar Me pregunto Me pregunto Qué hará Qué estará haciendo Ryoji-kun Esta Navidad Además de planificar Cómo acabar con el mundo Va a pasarlo con una chica Y pasárselo bien O va a pasarlo solo Llorando Apuesto a que se lo pasará bien Apuesto a que estará llorando Aquí llorará Apuesto a que se lo pasará bien O que llorará Honestamente Solo vamos a coger una opción Que le den Podríamos habernos tirado la malla Si solo supiéramos quién era Pero definitivamente No sabemos quién es Puedo las dos Pero no Solamente una Y ahora será canónico Lo que decidamos Estará Llorando en una esquina O pasándoselo bien O Llorando en una esquina Mientras se lo pasa bien Cada cual con su afición Apuesto a que se lo pasará Espero que se lo estará pasando bien Espero que sí Sería la mejor forma de pasar el tiempo Solo queda una semana Ya lo sé Y no hay ningún chiquillo Que venga a mi cama A despertarme Para decirme lo que extraño Será A la vez la semana Más larga y más corta De nuestras vidas No todo el mes este Ha sido bastante largo La navidad ha llegado Todo lo que nos queda Es la Díspera de año nuevo ¿Has tomado tu decisión? Creo que sí Eso es bueno Aunque todavía está dudoso Estoy mirando la estadística Y aún no estoy del todo seguro Pero creo que más o menos Todo el mundo en el colegio Está feliz porque las vacaciones Están a punto de empezar Ninguno se da cuenta De lo que va a ocurrir No Tienen ni idea De la decisión Que tenemos que tomar Los últimos exámenes Fueron joyamente duros ¿Verdad? Los fastidié todos Pero comparado Con todo lo que está pasando Mis malas notas No parecen tanto ¿Verdad? ¿Aprobaste? Si es la primera vez que aprobaste ¿No te diste cuenta Que aprobaste? ¿Miraste las notas Siquieras, tío? Si yo soy tuya A prueba Estaría subiéndome Al tejado Aunque tu novia Este muerta Pero bueno La primera vez Creo que van a ser Las vacaciones De navidad primero Salvo que la media Sea suspender Por algún motivo Me pregunto ¿Qué decidiremos? Sea lo que sea Espero que no nos lamentemos Que no nos lamentemos Si todo el mundo está ya Súper a bordo del tren De ¡Uh! Vamos a enfrentarnos A el enemigo invencible ¡Qué bien! Seguro que no sería parda Todos han decidido ya Que van a luchar ¿Verdad? Todos mis compañeros Te sientes Genial Por supuesto Árbol Vamos a Tirarlo a la mierda Perro ¿Quieres quedar por navidad? No Como malo está oliendo algo No tiene ganas de quedar Pues ¿Qué coño hago yo en navidad? Si no hay nadie Para quedar por la noche Me voy a jugar yo Solo a las recreativas Oye tú Zombie del callejón ¿Quieres quedar para navidad? Mierda No quiere Pauloli Elizabeth No la invité No creo que hubiera podido Pero honestamente No estoy seguro Voy a ir a ver a Elizabeth ¿Qué cojones? ¡Feliz navidad Elizabeth! ¿Quieres... Ya sabes ¿Eh? Segunda ronda No dejes que se entere El tío de la nariz Bienvenidas a la terciopelo ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Tienes más misiones Porque es navidad? ¿Misiones especiales de navidad? ¿No? ¿Están las mismas misiones De siempre Y que siempre van a estar ahí? Como... Alicia con Mejido Esto tengo que hacerla pronto No hoy Pero pronto A Thundercal Cuánto tiempo Viendo a Thundercal ahí Y limpiar los baños Una que no podremos hacer nunca Tráeme espadas y cosas Y ya Las misiones de siempre Son como parte de la familia ya A estas alturas Anticipo tu próxima visita Dale a hablar De verdad Esto... Fusionar personas Hablar No, esto es hablar con... Con Igor Para que te diga gilipolleces Salvo que haya otra opción Para hablar en el compendio Lo cual dudo Ah, sí que hay una opción Hablar Vaya, no sabía que podía pedirle Que dar a Elizabeth Así porque sí ¡Elizabeth! Vamos No puedo hacer eso Como ya te he dicho No disfruto Rechazando tus ofertas Así que por favor Eh Poco genérico Pero vale ¿No sabía que se podía hablar Con ella de quedar? Creo que no No se podía No, no No sabía que se podía Vamos Como generalmente A partir de la mitad del juego No te metes en esos menús de tutoriales Que siempre han estado dedicados a los tutoriales Es como raro Vamos a escapar De a celebrar la navidad nosotros solos En el PSP se sonrojan No le llega a ver la opción en el PSP Están aquí Y los parroquianos Siempre son los mismos Macho Oye monje Has vuelto Podemos Yo que sé Ir a prenderle fuego a las papeleras O algo por la ciudad Hacer algo No tengo nada que hacer Y es navidad Joder Quiero ¿Está el gato? ¿Puedo envenenarlo yo solo? Vamos a Jugar a lo que Coño sea Esto Va a subir a la persona Lo que sea Eh Más velocidad Fabuloso Vámonos De aquí Estúpido monje Eh A sobar Claro que si no hubiera Conseguido ya la Esta del monje Estaría todo preocupado De que no me va a dar tiempo A completarla Vete a ver si está el poli Por la noche no está el poli Creo que no vamos Aunque ya ¿Qué más da? Hoy es sábado Así que Es el último día Del segundo semestre Piensa sobre todo Lo que ha pasado Sin embargo Todavía tienes que ir a clase Vale Pues tener Tener Sin giro no iba a clase Y mira Le fue bien Apenas lo mataron Un poco Oh Pero podemos escuchar rumores Las buenas costumbres Que no se pierdan Joder Buenos días Hace frío hoy Pero Merece la pena Por Las vacaciones De invierno Mañana Eh ¿Qué vas a Llevarte Con tu regalo De año nuevo? ¿O qué vas a conseguir Con tu regalo? Todavía no hemos comprado Los nuestros Todavía no tenemos Los nuestros Pero quiero Una bolsa De la suerte Estoy Quiero ese bolso Estoy Quiero conseguir ese bolso Conseguir Es alguna especie De sorteo De lo que están hablando No sé De qué están hablando Oye también Eh ¿Quieres que esperemos En la cola hoy? Podría traer Un Kotsasu Es alguna especie De lotería De lo que están hablando No Me he enterado Súper bien Pero ¿Eso es algo Que podemos hacer? Hay algún sorteo De algo En alguna parte Y no Me he enterado Hola Mis Toriumi Las vacaciones de invierno Empiezan mañana Aunque Estoy seguro De que La mayoría De vosotros Vais simplemente A dormir Durante el año nuevo Estás segura Que los adolescentes De estos De 16 años Van a dormir Durante el año nuevo O sea En la transición Del año nuevo ¿Pero tú En qué planeta Vives? Será mejor Que dejéis De A lo mejor Quiere decir Que vais a quedar Bueno Será mejor Que dejéis De depender Tanto De vuestros Padres Y no Os durmáis En el Kotsatsu El Kotsatsu Son Las cosas Esas Son como Las mantas Estas Eléctricas ¿No? De las que Son las mantas Eléctricas Estas Térmicas Que se ponen En las mesas Estas japonesas Que tienen ¿No? A lo mejor Se pueden usar Como mantas También No lo sé No os dormáis En el Kotsatsu ¿Vale? Hablando del Kotsatsu Me recuerda A un pasaje De una famosa novela El Tembleque El ruido De la ventana Del este Oh, espera Eso es un futón Es verdad Estoy pensando En un futón No El futón Es lo del Entonces ¿Qué es el Kotsatsu? Debe ser parecido ¿No? No El futón Es donde se duermen Y el Kotsatsu Es lo de la mesa O al revés ¿Sabes qué? Ahora me ha liado Esta Liándose ella Me ha liado a mí Estás cansado ¿Quieres dormir en el Kotsatsu Y o futón? No Está bien Suficiente Eso es suficiente Para vosotros Un futón Un futón Y un Kotsatsu Son prácticamente La misma cosa ¿Vistillos? No, sí Ya no sé Que es cada cosa Que es cada cosa Os lo pasáis bien Burlandoos de una profesora Ya lo creo Pero eso no tiene nada Que ver con lo que estamos hablando Porque ahora estoy confuso Mira Lo que quiero decir Es que si no tenéis cuidado Donde dormís Si no tenéis cuidado Donde dormís En un Kotsatsu Podéis quemaros ¿Vale? El caso es que Creo que el Kotsatsu Es eléctrico Y el futón no ¿Sabes qué? No estoy seguro De nada El nivel académico Ha incrementado Si tú lo dices Yo creo que ha bajado Un par de puntos 6600 6600